La declaración de la Edila del Partido Nacional, María José García, aquí en Fiscalía Letrada de Colonia del Sacramento, insumió más de 5 horas. A la salida, su abogado, Fernando Duro, brindó las siguientes declaraciones. La Fiscalía evaluará y en todo caso nos podrán volver a citar y estamos a disposición de ellos, como siempre. ¿Su defendida se reconoce en los audios? Eso no puedo retirarlo en este momento. ¿Todo transcurrió como lo tenían previsto? Sí, 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 todo transcurrió bien, con abertura para llegar al fondo del asunto y ventilar la verdad material de los hechos. ¿Hubo aporte de peritos? Por ahora no, por ahora no, creo que está pedido. ¿Y Sobrero declaró en calidad de testigo entonces? Sí. ¿Su defendida está en calidad de imputada? Eso no le puedo decir. ¿Quién difundió los audios? No, no sabemos eso, se escapó. Estoy saliendo con un formulario para presentar pruebas. No tengo otra cosa que decirles. Digo, no accedí a las declaraciones de ninguno de los citados. ¿Usted podía acceder? No, es opcional de la fiscalía, es potestativo de la fiscalía. El código no prevé esta instancia que participe el abogado de la defensa. ¿Cuántas pruebas del intendente? Las pruebas requeridas por la señora fiscal y propuestas por nosotros. Doctora, ¿están estudiando a presentar alguna acción al margen de esta? Es lo único que les puedo decir, ni siquiera sé qué declaró la señora García. La señora está en carácter de que la indagada... Desconozco.